La superintendencia de salud y riesgos laborales, la CISARRI, en este momento se supone que es la institución, igual que cualquier otra superintendencia, que vela para poder, es el intermediario entre esa empresa privada y el ciudadano, es el árbitro, que siempre va a velar para que todo se maneje bien, pero obviamente el objetivo es para que se cumplan los derechos del ciudadano. ¿Hasta ahora usted quiere decir que la CISARRI no ha hecho el trabajo que debía hacer, no ha velado por los derechos del ciudadano? Excelente pregunta. Yo dije que aquí vamos a tener un conversatorio donde la ciudadanía va a salir bien ilustrada. Lo primero que la ley de seguridad social y sus actuantes son tres, médicos, prestadores, afiliados, que son los pacientes y las empresas, que son las ARS, y el árbitro que coordina y garantiza el equilibrio en esos tres sectores, que es la superintendencia de seguro familiar de salud, que es la CISARRI. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lamentablemente en estos 20 años la CISARRI no jugó su rol, todo lo contrario, en perjuicio de los tres entes, en perjuicio de dos, pero muy a favor de los empresarios, de las ARS, del fondo de pensión, de los empresarios que manejan el fondo de pensión. Nunca se ha visto una resolución que beneficie ni a los médicos, pero tampoco a los afiliados, donde tenemos pacientes con enfermedades catastróficas graves, acostados en una cama de cuidados intensivos, pero ahí viene a qué, esperando una autorización. Una autorización. Se muere el paciente. Que se no ha muerto. Ah, mira, le llegó la autorización. Ah, pues llévasela a la tumba. Ya, que se no han muerto. He tenido pacientes con aneurisma cerebral que los seguros inclusive se van más allá ni le dan cobertura. Pudiendo tener su cobertura. Lamentablemente, mientras la salud se mide en base a la ganancia de las ARS y no en base al beneficio del pueblo dominicano, seguiremos teniendo muertes que serán anotadas en la costilla del sistema de salud dominicano. Ahí va, ahí va, doctor, que hay muchas de esas muertes, podríamos decir decenas de muertes, doctor, porque son muchos casos, ¿no? Miles, miles y miles. Lamentablemente, hay muertes que son del sistema, del sistema público por su carencia, pero hay muertes en el sector privado que son producto del comercio de la medicina. Y ahí te vienen todos los actores. Les voy a mencionar tres casos, porque en todas partes se cuecen habas. El afiliado o el paciente que no tiene los recursos, que no quiere gastar, se nos muere un paciente. Son de los menos. El médico que puede pasar, como en todas partes, como existe el arquitecto, que puede ser avaricoso, puede aparecer, porque no todos somos santos, que también puede afectar en un momento la salud, pero la mayoría se la pegan a las ARS. El 95% es porque ocurre o quitan la cobertura o simplemente estafa a la ARS, al afiliado, porque también tanto el afiliado o el paciente como el médico son víctimas. Porque estamos en un sistema donde ellos tienen todo, el control de todo y nosotros no tenemos el control de nada. Y como decía Waldo Arias Suero, es quien controla el sector sin ser médico. Sin ser médico, pero sin aportar, simplemente por administrar los fondos. Administrar. Ya. Claro, el dinero. Entonces, ¿qué aportan las ARS al sistema que no sea más que lucrarse? Pero entonces, doctor, en este caso. Ha sido tímido el gobierno, doctor. El gobierno por los últimos 20 años. Y los congresistas. Fue tímido, pero acuérdense que venimos de un congreso que fue dominado por una gestión anterior de 16 años de ejercicio, donde estaba estrechamente confabulado con el empresariado. Y donde teníamos una ejercicia que era llamado a ser el árbitro, confabulado con el empresariado. Ahora tenemos y este gobierno se va a casar con la gloria. Donde precisamente entramos nosotros al gobierno. Eso iba a preguntar, doctor. Y una vez se plantea una reforma integral. Se plantea una reforma integral de la ley 8701 para modificar todos esos errores o injusticias que se cometen con el pueblo dominicano. Pero además, se pone al frente un hombre intachable. Se pone al doctor Félix Iglesias. Un hombre que tiene mucho que aportar. Y conocimiento en el área. Conocimiento en el área. Pero además lleva una conducta intachable que no tiene por qué quedar mal. Esperamos que sí. Entonces, en este caso, ¿se modificaría? ¿Habría simplemente una modificación? ¿O habría posibilidad de que las ARS sean eliminadas? ¿O una reestructuración completa? ¿Cuál sería la idea? ¿Usted como congresista? La reforma es integral. Cuando hablamos de la reforma integral para ilustrar a la ciudadanía que nos está observando, es una reforma completa de la ley. Ok. Donde se va a debatir artículo por artículo y sección por sección. Y se va a modificar y adaptar a los tiempos actuales y modernos. Ok. La verdad que fue una ley de vapor, dicho sea de paso, el gobierno de Hipólito Magía fue que la promulgó. Viendo allá en el futuro, pero lamentablemente una ley que le exigía a la sociedad, pero que quizás no estábamos preparados todavía para lo que venía. La intención fue buena, pero el resultado fue malo. Pésimo. El resultado fue malo. Donde creamos megas empresas, donde el rico se hizo más rico, el pobre más pobre. Y el desarropado lo quitaban el chin de sabana que tenía. Si usted hubiera sabido, en vez de médico, usted pone una ARS. No, de una vez. Pero lamentablemente, esa sería la parte cuando velo. No, es broma. Pero cuando vamos a lo que es la conciencia, lamentablemente, yo creo que el empresariado que tiene que ver con la salud, tiene que pedirle perdón al pueblo, perdón al país. ¿Por qué? Porque ella ha sido la responsable de las muchas muertes a nivel del sistema, sencillamente por no cubrirle con los fondos que son del paciente, con los fondos que son del Estado para cubrir la salud de cada uno de sus conciudadanos. Lamentablemente, mientras la ley esté enfocada en el margen de beneficio que se gana una ARS, que no pone nada, simplemente administra y lamentablemente deja al profesional de la salud, porque no dice médico específicamente. Ahí hablamos del médico, del analista, de la enfermera. Que tú ves que un médico todavía, para su labor, con relación a todos los países del área, de América Latina y Estados Unidos, cada un sueldo paupérrimo. Formar un médico especialista le cuesta al Estado y a la familia muchos años y muchos recursos para venir a ganar un sueldo que quizás no pueda darle ni siquiera una educación digna a sus hijos. Claro está, la medicina en nuestro país está en dos polos. El polo público, donde los menores, donde no hay tanta tecnología, no hay tanto avance, donde el gobierno tiene un gran reto y nosotros como parte del gobierno vamos a lograrlo, vamos a luchar para que sea así, donde el presupuesto de este gobierno va a aumentarse gradualmente a través de los años y de cada presupuesto y tenemos la salud privada de los centros, que tenemos una salud puntera a nivel de la región de Latinoamérica, donde tenemos muchos avances tecnológicos, muchos avances diagnósticos, pero sobre todo una medicina muy especializada que tiene muchas ofertas para el ciudadano, pero que también se ve limitada por la... Por la misma cobertura de la ARS. Por la avaricia de los empresarios.